¡Hola mamá! ¡Hola mamá! ¡Ya habéis ahí! ¡Tú, tú, tú! ¡Hola mamá! ¡Hola, amigos! ¡Kembali lagi di channel Freya Uliah Family! ¡Anaknya baru bangun tidur itu! Freya, ¿emang sekarang kita di mana, Freya? ¿Di mana, yo? Kita saat ini ada di Ancong. Tepatnya di? Di Fauna Land Ancong. Di Fauna Land Ancong. Hari ini kita mau lihat binatang-binatang yang ada di Fauna Land. Freya mau lihat binatang lagi, iya. ¿Sei ya? Iya. Ini tempatnya ada di lingkungan dari Ancol juga ya. Di dalam Ancol itu memang luas ya. Ada Du Farm juga, ada Fauna Land juga. Ada tempat-tempat rekreasi lainnya. Ada hotel juga banyak. Ini di Jakarta Utara sih lokasinya. Masih di Jakarta. Hari ini kita mau coba, belum pernah sih sebelumnya. Tapi kita mau coba dulu. Hari ini mau lihat ada apa aja di dalam Fauna Land. Hari ini kita juga jalan-jalan sama Enang di belakang. Mengin kita juga jalan-jalan dari Cakum. Freya nyaman nih. Ha, udah lemas ya. Wistlah kalau kayak gitu. Untuk mau tahu lebih lanjut keseruannya kayak apa. Dan isi dari Fauna Land itu apa aja. Kita ketemu lagi di dalam. Hari ini kita udah sampai ke Una Land. Kali ini kita mau coba beli tiketnya dulu. Di sebelah sana. Yuk, kita ketemu ya teman-teman. Ayo, Freya. Kali ini kita mau coba beli tiketnya dulu. Mungkin kita mau coba beli tiketnya dulu. Keh. 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 eluis de avoidance- tutti abieramos 300.000 soles solo soy un, solo soy 10 grand eh,Xd,estasau si funcionan si funcionan si funcionan ¿sabes bien? si funcionan si funcionan ¡CAM los de la traición! Empezamos la Learning ¿Me pasa? Maesta세 pero Está there tema grande ¿The línea de la rostra? ¿聞 opieras del reostrante no? CALLO, ¿ lastra vídeo ? ¿ çıkarán cuatro persones? ¿ly? lo que es verdad que rire oh i iiii , de 3 ¿por qué hay un? ¿por qué hay otro lugar? ¿por qué hay otro lugar? que se encargue oh iiii , lo que se encargue entonces no puedes entrar no puedo entrar ¿/. ¿Landak ya hay blanquilla? 7 ¿Has? ¿Has visto blanquilla? Aullo una tica ¿Oh, hay 3, 2 o 3 ¿A 30 o 3? ?,uiah? , bien en ¡Suscríbete al canal! 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 Ah 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 ah, no jate dia, nascido. No mas, tengo mama. Nah si hard. Si hard, si hard. Pieniengablemente. Me gusta la buruna. O a a a a a a Pero no lo más, lo más. No, no lo más, abajo. Lo sayang, lo sayang aja. A a a A a ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¿No? ¿No puedo verlo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Donde esta a la de mi espada! ¡Bien! ¡No! Hoy no tengo que verlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!